Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos con una noticia bien bien de última hora los Dallas Mavericks han cortado a Shabal Magui a ver, esto de por si ya se sabía, era un secreto a voces todavía no estaba oficializado pero ya lo supimos hace una semana más o menos que Dallas iba a cortar a Magui ese corte iba además venir de la mano con un stretch iban a tomar el salario de Shabal Magui y dividirlo en 5 temporadas eso más o menos ya lo sabíamos, ya lo teníamos claro pero no fue hasta el día de hoy que finalmente se oficializó la cuestión lo comenta en este caso Sham Sharanya los Mavericks han renunciado a Shabal Magui dicen las fuentes a Sham Sharanya y el medio de Athletic para donde él trabaja, el veterano de 15 años será agente libre después de que supere los waivers y pueda firmar con cualquier equipo es decir, cualquier equipo a día de hoy pueda reclamar a Shabal Magui quedarse con el contrato de Shabal Magui nadie lo va a hacer, está clarísimo porque si no, algún equipo se lo hubiera llevado mediante algún traspaso o algo por el estilo por lo menos, nadie va a reclamar los derechos de Shabal Magui y dentro de 48 horas Shabal Magui será jugador 100% libre y no tendrá equipo ¿a qué equipo irá Shabal Magui? esa es la pregunta que todos nos hacemos pues, hablando un poquito de esto Chris Hines comenta al respecto los Sacramento Kings tienen interés en fichar al 3 veces campeón de la NBA Shabal Magui una vez que haya aprobado las extensiones según informan fuentes de la liga así que, a partir de esto tiene toda la pinta un Shabal Magui que probablemente no vaya a tener una infinidad, una multitud de ofertas no es que le van a llover ofertas del cielo no pero sí que, por lo menos la oferta de Sacramento la va a tener y yo sospecho que va a terminar jugando en Sacramento es muy probable, a ver, Sacramento le puede dar a Shabal Magui minutos de mucha calidad y viceversa Magui le puede dar a Sacramento minutos de mucha calidad también Sacramento no tiene un pivot de las características y de la jerarquía de Magui en el banco de suplente lo perdió una Rajan Holmes tienen alguna otra cosa por ahí tienen a un Alex Lehm por ejemplo pero, la verdad que viendo lo que tiene en el banco de suplente en materia de internos no me convence para nada ninguno de los que tiene Sacramento a día de hoy o casi que ninguno con todo el cariño y el respeto yo creo que Magui le puede dar al equipo de Sacramento una jerarquía desde el banco un aprendizaje además que puede ser muy importante y una veteranía en el vestuario que también puede ser muy importante dicho esto creo que Magui más allá de que seguro va a ser el pivot suplente del equipo tranquilamente puede jugar con Sabon y los dos juntos así como en el equipo de Indiana jugaba con Turner características distintas pero no sería tan loco tampoco verlos de a ratos a los dos juntos y además me parece importante también tener en cuenta que Magui estuvo en Warriors y en Warriors estuvo con Mike Brown Mike Brown ya lo conoce Magui conoce a Mike Brown obviamente van los dos sentidos me parece ideal me parece un gran fichaje a mí realmente este para Sacramento si finalmente se concreta tiene toda la pinta de que sí veremos si algún equipo más se mete en la mezcla pero todavía no hemos escuchado leído ni visto sobre ningún otro equipo que quiera allá va a Magui así que es bastante bastante probable que termine termine llegando al equipo de Sacramento me parecería un muy buen fichaje reitero si se termina dando de esta manera veremos qué pasa en los próximos días lo sabremos el waivers son 48 horas así que en un par de días seguramente lo sabremos y quizás un rato antes también porque estas cuestiones de medios secretos a voces también que no se pueden oficializar pero ya todo el mundo lo sabe suceden en la NBA también así que seguramente estén atentos que en las próximas horas sabremos un poquito de cómo va la cuestión respecto a Jabal Magui por otra parte otro que en este caso se quiere ir del equipo es Evan Fournier no ha cambiado nada estuvo hablando Fournier habló de todo un poco entre otras cosas habló de la situación esa que anduvo en el día de ayer eso de la de que si ganar la NBA es ganar el mundial o son campeones del mundo o no y bueno hablaba Fournier al respecto y dice bueno si participas en la copa del mundo o en los juegos olímpicos y ganas si tienes derecho a llamarte campeón del mundo a mi modo de ver el campeonato de NBA es solamente un título no es campeón del mundo es de la NBA dice Fournier creo que es algo que todos más o menos están de acuerdo menos los estadounidenses que algunos realmente se autoproclaman campeón del mundo pero eso importa mucho menos que lo que realmente importa en este caso que es el hecho de que Fournier sigue queriendo salir de los Knicks el problema es que Knicks no le ha encontrado y no sé si le habrá querido encontrar tampoco mucho traspaso a Fournier ¿por qué digo esto? porque a Knicks le sirve tener a Fournier ¿por qué le sirve a Knicks tener a Fournier si Fournier no juega? por el salario el día de mañana existe la posibilidad de que no sé Envid pide traspaso Knicks no digo que necesita el salario de Fournier porque igualmente podría llegar con otros jugadores dándolos a ese salario de Envid o digo Envid digo el que sea no la estrella de Donovan Mitchell la estrella que ande por ahí en la vuelta si algún día el día de mañana alguien se le da por pedir traspaso tener esos 20 millones por allí te facilita la vida completamente porque además a Fournier le queda solamente un año de contrato no es que sea un contrato tóxico ni nada por el estilo son 20 millones expiring que para meterlos en un traspaso es ideal 100% entonces por eso digo Knicks no le ha encontrado lugar a Fournier tampoco sé yo si le habrá buscado mucho lugar porque a Knicks no le viene mal tener a Fournier a ir tampoco es algo que le venga especialmente mal veremos a ver qué termina haciendo pero está claro que Fournier no tiene minutos en el equipo a Thibodong no le gusta a Fournier está clarísimo y bueno él quiere salir o sea lo normal sería que lo dejen ir o que hagan algo al respecto porque tener al jugador ahí medio rehén del equipo sin jugar ni un minuto siquiera sobre todo para un jugador como Fournier porque si fuera un chico joven que está aprendiendo bueno todavía pero tenés a un tipo de 30 años que no juega ni un minuto siquiera es medio extraño pero bueno veremos a ver en qué termina esta situación pero Fournier sigue queriendo salir no ha pedido traspaso oficialmente porque ni falta hace y es Fournier además tampoco es que van a llover ofertas pero sí que es cierto que él quiere salir hace rato que quiere salir y a ver si lo consigue o no por otra parte hablar de Giannis un poquito otro otro que no pidió traspaso ni mucho menos claramente falta muchísimo para eso pero sí que dejó entrever que bueno si el equipo de Milwaukee no seguía siendo competitivo en las próximas temporadas hasta una salida tampoco sería tan loca a ver comentan algunos ejecutivos de la NBA rumorcitos al respecto dice nadie nadie estaría en una mejor posición para conseguir a Giannis que Oklahoma City y otros dos Dark Horses otros dos equipos medio tapados que se lo podían llevar y que no están en las grandes ciudades y las grandes luces San Antonio y Toronto comentan por allí en este caso John Deveny que trabaja para heavy.com a ver el otro día Mark Stein que es un mucho mejor periodista obviamente que John Deveny hablaba de Knicks y de Lakers a mí sinceramente viendo lo que manifiesta Giannis habitualmente yo compro más esto digamos que lo de Lakers o Knicks si si Giannis termina yéndose a Lakers o Knicks no me decepcionaría porque cada uno hace lo que quiere ¿no? pero si que es cierto que nos habría mentido un poco porque esa imagen que ha dado Giannis de mucho cariño de los mercados pequeños de toda esta cuestión digamos y si se llega a ir a Lakers o Knicks es como un poco un poco hipócrita y un poco falso de su parte todo eso que nos ha dado entrever en los últimos 7 o 8 años un equipo como Oklahoma City un equipo como San Antonio con Gwen Bayama si Gwen Bayama funciona medio bien y con los jóvenes que tiene San Antonio San Antonio me cuadra a la perfección con Popo sería compro San Antonio si compro completamente obviamente que a mi yo soy de Lakers me encantaría que vaya a Lakers está clarísimo sería un sueño sería una locura pero si que es cierto que la impresión que da Giannis el relato que manifiesta Giannis coincide mucho más con este tipo de equipo por ahí que con equipos de grandes ciudades pero bueno veremos a ver qué pasa es probable que no pase nada igualmente y que Giannis se retire en Milwaukee es bastante factible pero bueno hay rumores al respecto hay cuestiones de las que se hablan y obviamente no dejan de ser interesantes por ejemplo en este caso Gilbert Arenas habla un poquito al respecto en su rol de jugador digamos Arenas fue un jugador importante de la NBA y conoce la interna y lo que dice básicamente es Giannis está haciendo lo que en su momento hizo Kobe en aquel momento que medio pidió medio traspaso y al final Blakers termina trayendo a Gasol y todo eso dice antes de firmar esto ¿qué vamos a hacer aquí? quiero ganar varios anillos porque en eso se basa el legado dice Arenas respecto al futuro de Giannis con Bucks está claro que lo de Giannis yo creo que va por ese lado de meter presión al equipo a ver qué es lo que va a hacer tener conciencia de que el equipo va a gastar lo que haya que gastar va a ir para adelante va a dar futuro a cambio de de tratar de ganar campeonatos le va a dar a Giannis lo que Giannis cree que se merece que es tener un buen equipo alrededor yo creo lo mismo la verdad yo estoy con Gilbert Arenas creo que es algo parecido a lo que hizo Kobe Bryant en su momento y a lo que han hecho muchos otros jugadores más obviamente ver qué pasa ver para dónde va ver en qué sintonía está el equipo y a partir de eso tomar una decisión estoy seguro que va por ahí la cuestión pero bueno no deja de ser interesante igualmente cuando se habla de estas cuestiones obviamente que es un tema tener en cuenta especialmente con un jugador como Giannis de por medio con todo lo que esto implica dos veces MVP campeón final MVP obviamente un jugador increíble por otra parte estuvo hablando Ben Simmons y es interesante alguna de las cosas que plantea a ver para empezar hablando de su juego un poquito dice Ben Simmons para mí volver y dominar será fantástico no tengo intención de volver a ser el mismo jugador que fui la última temporada porque ni siquiera estoy cerca de donde estaba me emociono porque pienso le daría una mala palabra al jugador que fui el año pasado pero sé dónde estuve el año pasado así que es fácil decirlo pero es divertido para mí hacer realmente lo que amas cuando estás allí afuera eso es realmente todo para mí realmente no pido demasiado dice Ben Simmons Ben Simmons quiere reencontrarse con su mejor versión lo ven bien o sea pasa que claro es como como Pedro y Alobo un poco la cuestión ¿no? cada año cada año siempre se habla tanto de que Ben Simmons ahora sí este va a ser el año y ahora vuelve y esto y lo otro ya llevamos tres temporadas así y la verdad es que nunca pasa y las últimas dos cada vez va a peor la situación no es que mejor no no mejora nada o sea cada vez va un poco peor cada vez Ben Simmons es un poco peor jugador entonces uno ya ni sabe qué creer pero gente allegada a Nets dice que lo ve muy bien dice que realmente lo ve muy bien y que Ben Simmons podría tranquilamente llegar a ser el base titular del equipo la próxima temporada mover a Dean Weedy al banco de suplentes y que la alineación sea algo así como Ben Simmons Mikael Bridges Cameron Johnson después bueno seguramente seguramente el que juegue por ahí sea Fanny Smith quizás quizás sea Fanny Smith y después obviamente Clapton que jugará también y que probablemente por ahí vayan vayan los tiros con Dean Weedy entrando desde el banco quizás o incluso haciendo una especie de doble base con Dean Weedy con un Dean Weedy un poco más escolta podría ser otra opción también y saliendo en este caso Fanny Smith pero que lo ven como titular incluso y que lo ven como el base del equipo como el armador de juego veremos a ver si termina sucediendo pero lo más curioso lo más raro que dijo Ben Simmons y que realmente me sorprendió una barbaridad es respecto a donde querría ir si algún día lo traspasan le preguntaron si te traspasara un equipo por ejemplo a donde te gustaría ir y dice Ben Simmons a Filadelfia a Filadelfia es mi segundo hogar dice Ben Simmons siempre tendré amor por Filadelfia la gente me pregunta si te cambiaran de nuevo donde quieres que esté siempre digo Filadelfia solo Filadelfia la verdad me sorprende me sorprende un montón sinceramente porque a ver él siempre tendrá amor por Filadelfia probablemente quizás lo está diciendo él pero que la gente tenga amor hacia él no sé si tanto o sea no sé si es muy querido Ben Simmons en Filadelfia realmente me da a mí la sensación que no obviamente que todo se soluciona y que con un poco de juego y eso si Ben Simmons vuelve y juega medio bien la gente lo va a querer de vuelta y no pasa nada pero me sorprende un montón yo pensé que estaba más dolido digamos seguramente estará dolido con el equipo con alguna gente dentro del equipo pero pensé que bueno ahora ya se fue se fue Doug Rivers así que eso puede ser que cambie un poco la situación no sé cómo estará esa relación con Envid no sé qué pasará por allí pero es sorprendente ¿no? o sea ¿soy yo nomás? o es muy loco lo que planteaba encima de este caso a mí me voló la cabeza cuando vi esto dije pa no me lo esperaba pero para nada en lo más mínimo para nada pensé que iba a decir cualquier otra cosa Miami Knicks bueno Knicks ahora no puede decir porque está en Brooklyn pero pensé que iba a ir por otro lado no sé Miami por la cultura que siempre se habla o Warriors o Lakers por Los Ángeles no sé pensé que iba a decir algo de eso por estar Lebron pensé que iba a ir por ese lado que diga Filadelfia la verdad rarísimo no me lo esperaba en lo más mínimo por otra parte por otra parte ustedes saben que el equipo de República Dominicana ha ganado ha ganado otra vez en el día de hoy y ha clasificado la siguiente ronda y obviamente hubo rueda de prensa fue una rueda de prensa interesante y emotiva la verdad es que Carl Anthony Towns sacó allí de su corazón unas palabras tan cariñosas para el entrenador Che García que me sorprendió un poco dice es uno de los mejores entrenadores del mundo y no es solo entrenador de baloncesto dice es un entrenador de la vida es el líder de nuestro equipo es el capitán dice Carl Anthony Towns hablando sobre la calidad humana del Che García ha dicho un montón de cosas realmente que realmente son interesantísimas reitero al Che García lo conmovió un poco finalizando incluso la conferencia el Che García le dice lo dice en inglés no habla especialmente bien el Che García pero se le entiende más o menos cuando habla no habla mal tampoco dice como que me tocó el alma lo que me dijiste y medio emocionado el Che García realmente porque tuvo palabras super bonitas pero super bonitas Carl Anthony Towns a lo que Che García después para descomprimir un poco la situación le dice bueno dice habla así habla así de esa manera porque quiere tener el día libre mañana a lo que Carl Anthony Towns obviamente por allí se ríe se ríe un poquito y le dice bueno puede ser puede ser le dice Carl Anthony Towns obviamente no lo dijo por eso lo dijo porque lo sintió pero que curioso que con el ratito que han estado juntos digamos porque han entrenado juntos un par de semanas con el Che García y eso se haya ganado ya el corazón de ellos pero decía algo como que sabiendo que García es el entrenador los jugadores van a entrenar con alegría algo muy lindo son palabras realmente preciosas para una persona digamos que escucha eso y especialmente viniendo de Carl Anthony Towns porque bueno Che García es obviamente un gran entrenador a nivel FIBA a nivel latinoamericano estuvo en España también un poco pero que Carl Anthony Towns un tipo que va a ganar como 50 millones de dólares en el que viene que es la figura de Minnesota Timberwolves junto con Anthony Edwards que fue All-NBA el año pasado o sea fue uno de los mejores 15 jugadores de la NBA que se dice pronto pero Carl Anthony Towns lo fue les guste a ustedes o no fue All-NBA de tercer equipo pero fue All-NBA que te diga eso la verdad me parece surrealista y bueno lo conmovió la verdad que el Che García lo conmovió las palabras de Carl Anthony Towns un equipo que está súper contento obviamente súper merecido todo recontra merecido Dominicana ha hecho un trabajo extraordinario hasta ahora tres partidos tres victorías imparables el equipo y para finalizar estuvo hablando en este caso Steph Curry respecto a su posible retiro interesante lo que plantea también Steph respecto a lo que se viene para su retiro hasta cuándo podrá jugar estuvo hablando y la verdad que fue bastante sincero dice quiero jugar tras la misma edad que Lebron más o menos en ese rango aunque nunca me imaginé ser el tipo de más de 40 y seguir estando allí pero quién sabe cómo va a responder mi cuerpo tengo tres años más de contrato como mínimo jugaré esos y después veré dice Steph a ver Steph tiene a día de hoy 35 años no sé si cumplió ya 35 o anda en 34 pero le quedan tres años más de contrato más o menos hasta los 37 38 Lebron a día de hoy tiene 38 cumple 39 ahora en diciembre así que es bastante probable que veamos a Steph por lo menos tres años más seguro eso 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 es algo creo yo positivo en sí mismo o sea el contrato que tiene lo va a cumplir salvo que tenga una lesión o algo que ojalá realmente que no el contrato que tiene lo va a cumplir tres años más por lo menos va a estar ahí Steph por tres años más no es poca cosa después verá después él verá dice porque hablaba respecto a su futuro y que él él tiene bueno Steph tiene muchos hobbies tiene le gustan un montón de cosas no es que su vida es el básquetbol solamente y es de esa gente que se retira y no sabe qué hacer no Steph tiene un montón de hobbies y no es que no es que le va la vida en eso y a partir de eso él nunca pensó que iba a jugar muchísimo o hasta hacer un tipo de cuarenta y pico de años jugando lo que sea pero sí que es cierto al mismo tiempo que cuanto más se va acercando ese momento más difícil es que vos cuando tenés no sé treinta años o lo que sea decía Steph y te posicionas de esa manera y decís bueno no seguro no voy a jugar hasta los cuarenta años o los cuarenta y pico lo que sea pero cuando te vas acercando y claro no querés soltar tampoco porque Steph sigue jugando a un nivel superlativo o sea estáis jugando increíble es uno de los mejores ¿cuántos mejores jugadores en NBA? 2, 3, 4 como mucho no sale de ahí o sea Joker probablemente sea el mejor y el segundo mejor para mí es Steph si tuviera que hacer un ranking entonces claro es imposible es decir tenés una edad ¿cuándo te vas a retirar? bueno no o sea si seguís siendo super top imposible pasa que claro él también quiere estar con su familia quiere sus cosas la cuestión que tiene Steph que la gente creo que en el en el comentando comentarios del domingo pasado alguien me preguntó voy a hacer un pequeño spoiler el tema que tiene Steph es que es un tirador increíble y saber tirar es gran parte del juego del básquetbol es la realidad o sea el básquetbol se trata de meter la pelotita en el aro hay diferentes maneras de hacerlo hay muchas maneras distintas de hacerlo pero un tipo que tira como tira Steph puede jugar muchísimo porque no es un jugador que se basa 100% en su físico no sé un Giannis por ejemplo que a Giannis el día que le falte el físico y le va a costar mucho le va a costar mucho está clarísimo o sea no es nada contra Giannis pero el día que le falte le va a costar lo hemos visto con otro montón de jugadores que le pasa que son eso son explosivos y el día que le falta lo hemos visto que se yo con Alan Iverson lo estamos viendo un poquito con Westbrook por más que sigue jugando bien y todo pero hay un bajón también jugadores super explosivos así el día que el físico le falla se les complica mucho Steph no Steph no lo necesita o sea lo necesita el físico Steph para seguir siendo top 3 mejores jugadores de la NBA ahí está claro seguramente dentro de 4 o 5 años Steph no va a ser top 3 mejores jugadores de la NBA pero va a seguir siendo muy bueno claramente si sigue tirando 40 y pico por ciento de campo de triple perdón y 50 y pico por ciento de campo efectivo como tira va a seguir siendo espectacular JJ Reddick siendo un jugador obviamente mucho más limitado jugó hasta los 40 años más o menos y estaba jugando bastante bien dentro de todo porque claro en una esquinita esperando en una esquinita esperando tirando como tira Steph podés jugar toda la vida podés jugar hasta los 50 años igual la verdad entonces claro es toda una cuestión pero al mismo tiempo no sé si no sabe él si querrá no sabe él si querrá pero como les digo 3 años más por lo menos en Warriors seguro después se irá tomando como hace Lebron seguramente contratito de un año pero tampoco la NBA permite firmar contratos de más de un año o sea te permite firmar un 1 más 1 y nada más después que pasas los 38 entonces bueno serán contratitos de un año verá cómo está si está bien y contento y bien físicamente seguirá de lo contrario se retirará hay jugadores que les cuesta más otros que les cuesta menos hay Guadala por ejemplo lo ha comentado un montón de veces le duele todo cada vez que juega le duele absolutamente todo y eso también lo quita un poquito de situación veremos cómo está Steph de aquí a 3 años pero bueno la noticia es esa básicamente 3 años más va a jugar como mínimo después habrá que ver vayan acostumbrándose a que vamos a empezar a hablar un poquito más de eso también ya la edad lamentablemente pasa para todos y Steph no es la excepción realmente así que veremos qué sucede pero reitero por lo menos 3 años más eso seguro va a estar por allí así que habrá que seguir de cerca también esta cuestión si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un mondrazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima